Charque Desgracia es una lindísima tostada de muy buenos movimientos, muy suelta, ideal para pruebas funcionales. Su padre, Vasco Solano, combina al BT Aragano, uno de los grandes caballos funcionales de BT, sobre la sangre del lucero y más abajo el despejado. Solano es un caballo de muy buenos movimientos, cuello muy liviano y mucha función. Su madre, Charque Tarantela, es hermana materna de Charque Sargento. Es hija de la gran campeona de la FIC, Charque Impecable, que combina lo de casa con la cigüeña, una de las mejores productoras de la cabaña. Y su padre es el Jaguel Dictador, reservado gran campeón de otoño y ganador del freno de oro en la República. Toda familia de famosos, todas sangres probadas, una gran campeona de FIC, los mejores caballos de Brasil.